El doctor Fernando González del Valle, jefe del servicio de oftalmología del Hospital La Mancha Centro, es un profesional de reconocido prestigio que cuenta con muchos galardones y reconocimientos. Recientemente fue invitado para practicar una intervención en directo desde un quirófano del Hospital La Paz en Madrid que fue seguida por profesionales de todo el país a través de internet. La operación resuelta con éxito consistió en un caso muy complejo de un paciente con una complicación inflamatoria muy grave en un caso de desprendimiento de retina. Esta retransmisión forma parte de un curso que precede al Congreso Nacional de la Sociedad Española de Retina y fue seguida en directo desde el Auditorio de la ONCE de Madrid. Además del responsable de oftalmología del Hospital de Alcazar de San Juan, en esta actividad formativa también han realizado intervenciones otros especialistas como Jeróni Nadal, jefe de retina de la Clínica Barraquer de Barcelona y organizador del curso, Félix Armada y José García Arumi, jefes del servicio de los hospitales La Paz y Valdebron, que también realizaron operaciones muy difíciles. Como informa en una nota el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la participación en este tipo de eventos es un ejemplo más del nivel científico, técnico y del esfuerzo y el trabajo de los profesionales del hospital.